¡Suscríbete al canal! CoopTel te ofrece nuevos planes. Ahora CoopTel es 10 y 20 megas. ¡Sí! CoopTel te ofrece ahora los planes con más velocidad para que tengas la mejor experiencia en Internet. CoopTel es fibra óptica, tecnología y velocidad. Sumate a los nuevos planes de Internet de 10 y 20 megas. ¿Querés más? ¿Tenés un Tele 4K? ¿Y querés aprovecharlo al máximo? Adherite al plan 4K de CoopTel con 30 megas de velocidad para tener la mejor experiencia en Netflix y en YouTube. 30 megas para disfrutar la máxima calidad en tu televisor. Solicitalo telefónicamente al 42.000 o por mensaje de WhatsApp al 670.000. CoopTel, una nueva manera de disfrutar Internet. Es un servicio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva adelante el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos, en prestadores públicos y privados. La entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SWAC del Gobierno de la Provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidaddiempleo.cba.gov.ar A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Juan Manuel, buenas noches, según Marcos, que estuvo ahí presente, dice que es el mejor partido del año hasta el momento. Vamos a ver cuánto salió el señor Marcos Colman, que está aquí. ¿De qué jugabas, Marcos? ¿De qué jugabas? Y tiene pinta de 4 de 3, 4 de 3, pica piedra. Bueno, lo decía Juan Manuel, vamos a tener el fútbol de los barrios, que quizás es el plato fuerte de los días martes, y todo el polideportivo, la verdad, hay volei, hay mountain bike, natación, hay hockey, hay también tenis, así que de a poquito iremos con toda esa información y con palabras del protagonista también, porque tenemos varias notas. Muy bien, empezamos a compartir lo que pasaba este fin de semana en tiro federal y deportivo mortero, es un torneo de tenis de primer nivel. Sí, como nos tiene acostumbrado Tiro ya, desarrollando varios torneos de muy buen nivel de tenis. En este caso, en lo que tiene que ver con la prueba de singles, caballeros, en tercera, cuarta y quinta, donde participaron 41 tenistas de San Francisco, Ceres, Freire, Bandera, Brickman, Rafael Azuarty, San Guillermo, Villa Trinidad y Morteros, y el torneo se desarrolló con un total éxito. En tercera y cuarta categoría, el campeón fue Mauro Ferrero de Freire, que venció a Juan Cigaretto de tiro por 6, 3 y 6, 2. En la quinta categoría, el campeón fue Mario Núñez de San Francisco, quien venció a Omar Peralta de San Francisco también por 6, 4 y 6, 2. Hubo 6.000 pesos en premios y entrega de trofeos. Esto aconteció el fin de semana en el club Tiro Federal y Deportivo Mortero. Bueno, entonces pega a lo que ha sido hace muy poco también el torneo profesional, ¿no? De tiro federal masculinos. El torneo de damas, que pasó hace muy poquito también. Dentro de lo que tiene que ver, por supuesto, con la información del tenis. Ahí está, saludos para la gente del tenis de Tiro Federal. Mucho movimiento en las instalaciones del club. El sábado estuve un ratito allí. Mucho movimiento, mucha gente observando también este torneo de gran nivel. Y de este torneo nos cuenta y nos hace un poco el balance del actual torneo Juan Cigaretto, el profe y jugador de tiro federal. El fin de semana este se jugó un torneo llamado Copa Integral, que lo organizó Tiro Federal juntamente con el grupo de tenis. Y bueno, salió perfecto porque el clima nos acompañó, la gente nos acompañó. Estamos hablando de 41 participantes. Esto es récord. El año pasado habíamos tenido 39 y ahora es 41. Pero quiero aclarar que esto es zonal. Esta es categoría tercera, cuarta y la otra fue de categoría quinta. La zona esta está marcada no por letras, porque en realidad seríamos una A, que sería la tercera nuestra de la zona, una B, que sería la cuarta y una C, que es quinta. Pero como no tenemos letra, estamos armando así tercera, que realmente somos 6, 8 jugadores de la zona nomás, después la mayoría es cuarta. En quinta categoría ganó una persona que es de San Francisco, que decía bastante que no venía. No lo conocíamos bien, pero bueno, sí, es un jugador que está pisando casi una cuarta, pero es de quinta. Y es el apellido de Esperal Tomar, que le ganó a Núñez Mario 6, 4 en el tercero. Después en la categoría tercera, cuarta, que se mezcló un poquito para que se foguen un poco, también los de cuarta, porque tercera también, nosotros que jugamos de tercera, también tenemos que jugar un poquito y se puso un acuerdo. Y entonces armó, esto es, aparte que es por plata, esto es un torneo más entusiasmo, más la gente vio un poquito más la posibilidad de tener premios ya repartidos de 3.000 pesos, entonces eso motivó un poquito más a la gente. Y en esa categoría ganó Mauro Ferrero, que es de Freire, me ganó a mí en 6-2, 6-1. Un buen partido de Mauro Ferrero, ya veníamos cansados todos ya de semifinales, con Guillermo Viano que cayó con Ferrero en semifinales, y Julito Anari de Suardi que yo le gané, pero partidos muy largos, partidos en mucha intensidad, y bueno, uno llega a la final medio cansado, pero bueno, esto nos sirve para tenerse de dar cuenta que también es bueno salir afuera a jugar. ¿El marco de público acompañó a la gente acá de Morteros? ¿Vino a ver? Sí, el sábado se vio bastante porque hay mucha gente que vio gente de afuera, entonces quería ver cómo jugaban. Hubo un chico de 12 años que vino, que está jugando muy bien, que está entrenando en Freire y es de San Francisco. Estuvo jugando los chicos de cuarta, entonces que eso le da un marco importante público. Después el socio también jugó, los hombres le damos dos canchas siempre al socio para que puedan jugar y eso también le da, y entonces mucha gente, y eso tomando mate, que hay fotos, hay muchas convocatorias, eso lo da a mí como organizador, me da un pie muy importante para seguir con los torneos. Estamos viendo la posibilidad de armar la Liga Regional, que está en funcionamiento, que estamos armando el tema ya de otro nivel, estás hablando de primera, casi segunda, un Inter Club estamos viendo si se puede armar para ir a jugar a Esperanza a fin de mes. También está ahora el 24 de junio y 25, está un torneo de adultos que jugamos nosotros con uno de quinta, los de terceros con uno de quinta y eso de cuarta y también jugadores también de quinta, se arman dobles, eso va a ser puntables en San Guillermo y también en la entrega de las finalistas tienen premio efectivo, eso es como una liga. Y después estamos planificando ver la posibilidad de un encuentro para mujeres, porque ya se viene próximamente en agosto un torneo importante de mujeres, como el de Cristo Tiro, hacerle un encuentro con la profe Marina Armando Algos y después ver el tema de otro torneo que es la revancha, así que le llamamos, que ya estamos viendo un sponsor para ver que en septiembre si podrá hacer este acá, pero un poquito más de premio, llegar a 8.000 a 10.000 pesos en premio. Acá hay mucha gente atrás mío que me acompaña y bueno, y eso es muy importante porque estamos hablando de socios, hay jugadores, jugadores, directivos y todo lo que es el tema de publicidad, siempre están, más allá con la situación económica, pero estamos muy conformes y bueno, esto da pie a seguir. Allí la palabra del profe Juan Cigareto, profe de tiro federal y deportivo Morteros, ex delantero de Arsenal en el fútbol de los barrios. Buen jugador. Bueno, vamos a pasar al hockey femenino porque el 9 de julio de Morteros el fin de semana estuvo disputando la nueva fecha, jugó frente a Centro Social en Primera División, goleó el equipo celeste de Morteros. Ahí están las imágenes, donde estuvieron las cámaras de Marcos Colman, el calentamiento previo de las chicas en Primera División, creo que es Marcela Manzur, si no me equivoco, en lo que ha sido por supuesto esta nueva fecha. Vale destacar que el 9 de Morteros con este resultado en Primera se ha puesto muy cerca de lo que tiene que ver con la punta, quedó tercero. Bien, este torneo de Asociación Deportiva 9 de julio, charlaba un poco con las chicas, después ya vamos a escuchar a Laura que nos cuenta, teniendo en cuenta que, a ver, es un desafío nuevo para el celeste porque cambió el cuerpo técnico, porque vienen de ser campeonas y hay que decir que, si no me equivoco, este es el primer partido que le toca jugar en condición de local. Sí, si no me equivoco, sí. Y bueno, han tenido una categórica victoria 7-0 sobre Centro de Primera. Hay que destacar que San Jorge es el puntero ahora en la zona A de la Federación Oeste de Hockey. El domingo se disputó la quinta fecha de la zona A del torneo de damas de la Federación del Oeste de Hockey. Tras la misma, San Jorge quedó como único puntero al vencer a Benur 3-0 en condición de local. Este resultado y sus respectivos triunfos determinaron que el 9 de Rafaela y su homónimo de morteros quedaran como escoltas al ganarle a Bochazo 2-0 en el caso del 9 de Rafaela y a Centro de Brickman 7-0 en el caso del Celeste. Sí, respectivamente, en esta jornada tuvo fecha libre Unión de Sunchales. Sí, Unión de Sunchales ha tenido fecha libre. Vamos a repasar lo que es Primera División con las fechas. San Jorge le ganó 3-0 a Benur, goles de Giovanna Melano, Fiorella Sinkini y de Valentina Mensa. Recordemos a Benur 3-0. En el 9 de Mortero, 7-0 con dos goles de Virginia Justina, Camila Manera, Ángela Manera, Marcela Manzur, Paola Daniela y Milagros Gota. Recordemos centro en los marcoboles. Exactamente. En San Vicente, Bochazo perdió con el 9 de Rafaela, 2-0 Jessica Sala y Marianela Catania, las autoras de los goles. En Primera División las posiciones, San Jorge 11, 9 de Julio de Rafaela y el 9 de Mortero tienen 10, Benur 9, Bochazo y Centro de Brickman 1 cierra unión con cero. En categoría intermedia, perdón, el atlético San Jorge le ganó 4-0 a Benur, Zoe Cabral por 3 y Silvina Amprino. En el otro partido, el 9 de Rafaela le ganó 3-0 Bochazo con goles de Dequiara, Catania y Jessica Sala. En las posiciones, San Jorge 10, 9 de Rafaela 9, 9 de Mortero 7, Benur 4, Bochazo 1, unión 0. Para destacar rápidamente, en su 14, victoria de Benur 2-0 sobre San Jorge, el 9 de Mortero perdió 6-0 con Centro de Brickman. En sub-16, el 9 de Mortero empató 2-2 con Centro, goles de Lara Ruiz y Bianca Grande, mientras que para Centro Social y Deportivo Brickman marcaron Inés Giorgerino y Colón Babricio. Bochazo y el 9 de Rafaela ganó el 9 de Rafaela por 3-1 en esta categoría sub-16. Juanca, estuviste charlando con Laura Ponce. Laura Ponce, exactamente, quien es jugadora, bueno, referente del plantel de Primera División del 9 de Mortero. Fuimos a charlar con ella por, obviamente, esta fecha, la victoria 7-0 sobre el equipo de Centro, lo que veíamos recién, también las posiciones y demás. Nos hace un panorama, Laura, de lo que ha sido, por supuesto, esta fecha, el pasado domingo aquí en Morteros. Y la verdad que fue un partido que esperábamos que se dé esa forma, no entrábamos confiadas, pero era un equipo que venía último. Así que, bueno, el primer tiempo nos costó un poco hasta que llegó el primer gol y al final es del primer tiempo, el primer gol. Y después del resto de los goles vinieron en el segundo. Bien, digo, ese gol que siempre termina abriendo los partidos. Exacto, sí. Nos fuimos con el marcador 1-0, al entretiempo, un poco más tranquilo, hicimos un poco de charla y de correcciones que teníamos que implementar en el segundo. Y bueno, se nos fueron dando los goles, gracias a Dios, y con una amplia victoria. Bien, ¿cómo fue el resultado final? El resultado terminó 7-0. Bien. Importante victoria. Me decías recién que es el último centro de la tabla, pero digo, más allá de eso, sirve para ustedes de lo anímico, sirve para seguir en un buen torneo, porque vienen bien en estas cinco fechas. Sí, eres un empujón bastante importante para lo que resta. Nos quedan dos fechas para terminar la primera ronda. Así que, bueno, quedan dos partidos bastante duros para culminar esta primera etapa del torneo. Así que, embaladísimas y con todas las expectativas. Bien, ¿cómo ha sido esta primera parte? ¿Cómo se vienen acomodando con este nuevo cuerpo técnico? Y fue un comienzo un poco exaltado del torneo. Empezamos la primera fecha, que jugamos sin entrenador. Y después vinieron los entrenadores nuevos. Entonces estamos en una etapa de tener que jugar y de tener que conocernos con los técnicos. Más que nada, un trabajo de ellos, conocernos a nosotros y ver cómo las habilidades de cada una, ver cómo, en qué puesto juegan. Es una etapa de conocimiento pleno. Bien, son ideas nuevas. Digo, también, como hablábamos fuera del micrófono recién también, son ideas nuevas que se tienen que acoplar al equipo. Como decías vos, tienen que conocerlas también a los jugadores. ¿Ustedes conocerlos a ellos también? Digo, son chicos que venían con ya una experiencia importante. Sí, nosotros conocimos a ellos de ser entrenadores de otros equipos. Por ahí teníamos un poco de relación de ser rivales. Estamos conociéndonos, si bien nosotros nos conocemos de memoria porque jugamos así, ellos plantean otro esquema de juego. Los entrenamientos también son otros. Entonces, un poco afianzarnos. Y bueno, una nueva etapa para las lobas. Bien. Bueno, nueva etapa para las lobas, pero siguen estando en los primeros puestos, que eso ya es prácticamente la costumbre. Sí, pues, nos vienen dando los resultados también. Estamos ahora faltando dos fechas del fin del torneo, de la primera etapa en realidad. Y estamos tercera compartiendo, en realidad, el segundo puesto es con nueva de Rafaela. Tenemos los mismos puntos, pero tiene un gol de ventaja, así que está en ella segunda. Nosotros tenemos que enfrentarnos con ella en la última fecha. Y el que está primero queda libre la fecha que viene. Así que, bueno, tenemos posibilidades de quedar punteras. Bien, la próxima fecha, en 15 días, irán a Benur, ¿no? Digo, en Rafaela. Exacto. La próxima fecha somos visitantes de Antebenur de Rafaela. Y después, la última fecha, jugamos de local acá con nueva de Rafaela. Muy bien, la palabra de Laura Ponce. Saludo para Laura, compañera, aquí, por supuesto, en la Cooperativa de Servicios Públicos. La goleadora me dijo, ven a hacer notas justo ahora que no hice goles en esta fecha. Bueno, no marcó goles en esta fecha, le mandamos saludos a Laura. Importante el equipo, no el gol de Laura, por favor. Bueno, y dio un par de asistencias también, así que es importante. Muy bien, ahora vamos a hablar de natación. Bueno, ¿por qué se está compitiendo el torneo interno de Tiro Federal y Deportivo Morteros? Compartimos imágenes y algunos resultados. Se realizó en Tiro Federal el torneo Amistad, en el marco de la Liga de los Tres Anillos. Realizó el campeonato promocional de invierno, torneo Amistad. Sí, los niños nadaron, compitieron y se divirtieron en la pileta cubierta, como estamos observando en el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, en donde esta posibilidad que brinda Tiro es que todos los nadadores de la región están en competencia en épocas invernales. Y el sábado 3 de junio, desde las 11, en el natatorio cubierto de Tiro, se recibió, o recibió en realidad, a más de 60 nadadores de toda la región para disputar y disfrutar del torneo Amistad en categoría escuelita, promocionales federados y también en categoría adaptada. Ahí estamos observando las cámaras de Marcos Colman. Se empañó un poquito, es medio complicadito ahí en lo que tiene que ver con la pileta. Fíjate, me dice aquí Menú, que es experto en cámara, que se hace muy difícil. Sí, es complicado filmar el tema por los choques de la temperatura, en cuanto a lo que hay afuera y la temperatura que hay dentro, el bajo, la humedad, fíjense, es medio complicado cuando es en natatorio cubierto. Y sobre todo en esta época del año, cuando hace frío afuera y adentro, está una temperatura, bueno, para estar en la pileta. Sí, totalmente, bueno, alguien me decía una vez Menú que, bueno, se empaña por dentro el lente, por eso se hace difícil de que se seque. Saludo hablando de lente y me acordaba de toda mi familia. Sí. ¿A vos también Menú? Ah, no, a mí también, a mí cuando me ve también. Bueno, saludo al lente. Ahí la información, lo que tiene que ver obviamente con las imágenes, lo que pudimos captar allí en el natatorio cubierto del club Tiro Federal y Deportivo Mordeos. Muy bien, allí está lo que pasaba en el Club Blanco. Ahora nos vamos al mountain bike en Villa María. En Villa María ya está Lucas Serraca prendido del frente del tele para sacar mano y seguramente guarda así algo. Compartimos imágenes. Saludos, Lutitras. Bueno, ahí está lo que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? De esta nueva fecha, ¿no? Lo que tiene que ver con el XCO. Claro, la cuarta. Es un poco difícil de complicarle a la gente. Allí lo vemos a Francisco Leiva, que terminó primero en categoría cadetes. Muy buen resultado para Francisco. Un futuro enorme en esta disciplina para el pibe que también se destaca en natación. Allí las diferentes categorías que iban largando. Allí vemos también cómo largaba otra de las categorías. Iban largando cada 30 segundos. Se hacía un kilómetro y medio y después se ingresaba al circuito para realizar diferentes vueltas. También estuvo corriendo en categoría Elite Kevin en Boscarol. La categoría por excelencia donde el corredor de nuestra ciudad terminó en el tercer lugar. Y ahí es que... Una cara conocida esa que por todo. Sí, a triqui venía. Bueno, quien les habla, corrió haciendo la primera experiencia en el provincial. Terminé noveno en la categoría promocional B. También estuvo acompañándonos Franco Amerano, que corrió en la Master A, la categoría que más corredores había. Había más de 30. Terminó el décimo séptimo lugar. Son cinco vueltas, un circuito de ocho kilómetros por vuelta. Un circuito bastante trabado, complicado. Allí vemos las damas también. Y otro de los que participó de los morterenses es Santiago Leiva, que corrió en promocional S y terminó en el quinto lugar. Un muy lindo espectáculo. Más de 160 ciclistas de toda la provincia. Esta es la cuarta fecha del provincial, que muchas veces se compuntan, tanto cuando se compite en el nacional y el provincial se compuntan juntas. La última fecha, la quinta, será en el circuito duro, circuito de Ñu por A, que allí sí esperemos que él lo deje ir la señora, a Lucas Raca, y que no como esta vez que, según él, dijo la camioneta ya está ocupada, no podemos ir todos. Pero le hacíamos un lugar, o armábamos dos autos, así que para mí hubo, la doctora me parece que le puso los puntos y le dijo, estás saliendo mucho a dar vuelta, y estás poco, tenía que cortar el pasto o hacer esas cosas en la casa. Me la va al auto. No, no, porque es más, me dijeron que el sábado lo vieron cuidando el gatito, cuidando los cactus y emprolijando el césped. Ah, pero es buena señora, no creo que lo deje. No, 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 no hace falta que sea mala para que te ponga orden y disciplina, va a decir, bueno, te gusta hacer esto, bueno, tenés que hacer esto primero. Bueno, él no llegó en la semana y entonces tuvo que hacerlo el fin de semana. Saludos, Renita. Saludos. Espero que la próxima fecha nos pueda acompañar. La verdad que es un lindo marco de público, excelente el predio de Atilra que tiene la localidad de Villa María, allí se ha armado todo y desde allí se largaba. Así que, la verdad, un circuito espectacular. Duro el piso, la verdad, muy duro. ¿Está duro? El golpe que me pegué es terrible, me caí dos veces, en una de ellas pegué con toda la cara. Reventé el casco. Eso es muy importante para los que recién se inician, el tema, fíjense que acá las imágenes son en lugares medianamente transitables y tranquilos, pero hay lugares, bueno, chocaron dos ciclistas juntos y cuando me encontré, estaban los dos discutiendo, me encontré una bajada y me mataté. Me fui de punta hacia el piso y, gracias a Dios, la importancia del casco, lo partí. ¿Y como experiencia personal parece fácil cómo se ve de acá o no? No. Uno, cuando me levanto, porque estaba medio boleado, me dice, ya viene la asistencia, si quería abandonar. No, le digo, dice, 200 kilómetros voy a abandonar. Yo sigo. Seguí, después a la segunda vuelta encontré la computadora de la bici, iba buscando, ya sabía dónde me había caído, así que busqué la computadora de la bici. La verdad que muy buen nivel, estuvo Juan Pablo Pereira, ganador del Río Pinto pasado, estuvo corriendo en la categoría de Franco Merano, Franco Merano se sorprendió cuando lo vio al lado de él. Bueno, estuvo Lito Viedo, uno de los grandes ciclistas que tiene la Argentina y también vale recordar que muchos de estos ciclistas van a estar participando del Mundial de Ciclismo en España. La verdad que nos sorprendió el nivel, creíamos que no iba a haber tan buen nivel y la verdad que tanto en damas como en caballeros, muchos ciclistas. Y también ir adelantándoles, desde mañana seguramente hay una reunión, el Dos Provincias por diferentes problemas, no se estaba llevando a cabo este año, pero en principio se relanzaría un campeonato Dos Provincias de Mountain Bike un poco más corto. Sería en el Morteros, volvería al circuito de San Guillermo y también estaría confirmado el circuito de Ceres. Serían entre 3, 4 o 5 fechas, la idea es llevarlo a 5 fechas y ver si se puede correr una carrera en Brinkman, teniendo en cuenta que se había venido muy abajo el circuito y la gente Brinkman en una de esas se compromete a tener el circuito en condiciones para volver a poder competir varios ciclistas. Allí lo vemos a Santi, que tiene la remera Fox, otro de los que también se cayó y se golpeó bastante la rodilla, así que le mando un saludo a Santiago. Ahí viene el crack, el fútbol ciclista de la ciudad de Morteros. Ahí como me dijeron venía a volar. La chica esta también después cuando me pasó se cayó, la hizo caer un don. Viene metiendo cambios como loco. Cómo me sacan mano. Bueno, Ñuporá la próxima. Ñuporá, en Río Ceballos. No, terrible ese vuelto. La primera vez que me metí ahí a dar una vuelta, fui a dar una vuelta unos días para ver una carrera, iba media vuelta y dije que creí que se me salió el corazón por los ojos. Estaba entrenando a la selección argentina y una chica me dice, pasame. No, 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 no quiero volver. No quiero volver. Y me dice, para este lado, tenés lo mismo que para aquel, así que dice, es duro igual para todos los demás, así que vamos a terminar la vuelta, por lo menos. Bien, 9 de julio entonces. 9 de julio. Fecha patria. Ñuporá, muy bien. Está lo que tiene que ver con el montanba. Y ahora para cerrar este bloque, nos queda el fútbol infantil. El fútbol infantil, así que compartimos lo que acontecía este fin de semana. ¿Entendés algo en el primer bloque, Coto? Cuando te quede cómodo Mucho material Hoy no hay nota Fútbol infantil de los barrios No, la Liga Regional Ah, perdón, Liga Regional, exactamente Liga Regional de Fútbol En donde, bueno, estamos observando En el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros Se ha jugado Linda jornada Nublada, ya empezó el frío, por supuesto Así que los chicos tienen que calentar bien Antes de jugar San Jorge recibió al 9 de Freire En promocional fue empate 0 a 0 En pre-infantiles ganó San Jorge 3 a 0 En infantiles Victoria del 9 de Freire 1 a 0 En pre-juveniles empataron 1 a 1 En juveniles fue victoria de San Jorge 1 a 0 Porteña y Suardi en promo Perdón, me salteó uno Chipión y Centro empataron 0 a 0 en promo En pre-infantiles empataron 1 a 1 En infantiles empataron 1 a 1 En pre-juveniles ganó Centro Social por 2 a 0 Y en juveniles ganó Centro 3 a 0 Porteña recibió a Portivo Suardi En promocional fue empate 0 a 0 En pre-infantiles fue victoria de Esportivo Suardi 2 a 1 En infantiles ganó Esportivo Suardi 3 a 0 En pre-juveniles ganó el equipo de Suardi también 1 a 0 Y en juveniles ganó Suardi Esportivo también 1 a 0 Lo que estamos viendo Tiro Federal y La Paquita ganó 4 a 0 En promocional tiro Ganó 3 a 1 en pre-infantiles el blanco Ganó el tiro federal por 7 a 0 en infantiles Ganó en pre-juveniles 8 a 1 Y fue victoria del conjunto blanco en juveniles 8 a 0 En lo que tiene que ver con Devoto y el 9 de morteros Devoto recibió el 9 de morteros En promocional es victoria del 9 a 3 a 0 En pre-infantiles empataron 0 a 0 En infantiles victoria del Celeste 4 a 0 En pre-juveniles volvió a ganar el Celeste 2 a 1 Y en juveniles fue la única victoria del local De Devoto 2 a 0 Quedó libre Junior de Suardi La tabla de posiciones en la sumatoria general Tiene el 9 de morteros Y Esportivo Suardi con 119 puntos para ambos San Jorge 104 Centro Social 101 Tiro Federal y Deportivo Morteros 88 Porteña 77 Sociedad Esportiva Devoto 76 El Social Altos de Chipión 64 El 9 de Freire 58 Juniors 47 Y La Paquita tiene 15 La próxima fecha el 9 de Freire va a recibir a Devoto Centro Social de Brickman a Porteña El 9 de morteros será local En el clásico antetiro federal y Deportivo Morteros El próximo martes estaremos compartiendo imágenes Juniors y San Jorge de Brickman se enfrentarán Y El Cultural de La Paquita enfrenta al Social Altos de Chipión Quedando en esta fecha libre Esportivo Suardi En el fútbol de la Liga Regional y San Francisco En categoría inferior Muy bien, allí están las imágenes En cancha del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros Bueno, vamos a hacer la primera Antes de la primera te digo que Este 11 de junio Este 11 de junio, 9 de julio de Morteros Va a estar inaugurando la Galería del Tenis En esta Galería del Tenis Va a estar presente un ex jugador de renombre Franco Schilari Quien llegó a ser número 11 del mundo Y también Esteban Palombo ¿Quién es Esteban Palombo? Es director del Profesorado Sudamericano de Tenis ¿Cómo es el cronograma? A la hora 11 habrá un partido de exhibición A la hora 13.30 habrá una clínica abierta y gratuita Directa para los profesionales y para todos los mencionados Esperando, vamos seguramente a tener imágenes Dilo que acontezca y seguramente vamos a estar charlando Con la gente de la subcomisión Y el presidente del 9 de julio de Morteros Y las autoridades que estén presentes Acerca de esta importante inauguración De la Galería del Tenis Que a partir de ya algunos ya la están disfrutando Y que los tenistas del 9 lo van a poder disfrutar Importante obra, hace rato que se venía construyendo Bueno, ha llegado su fin y va a ser presentada El fin de semana también Con un muy buen espectáculo, como decías Juan Manuel En una exhibición de tenis Primera pausa y ya venimos Estar en su ciudad Y en todos los rincones del país cuando nos necesita Eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios, laboratorios Centros de imágenes, farmacias E incluso brindarle asistencia internacional al viajero Eso es Centro Asistencial Centro Asistencial Medicina Privada Poner al respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistants En Morteros Encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 O en nuestra web CentroAsistencial.com.ar ¿Sabías que con CoopTel podés chequear las noticias locales en todo momento en tu televisor? Es muy fácil Desde el control remoto del servicio CoopTel Presiona la tecla Menú Busca la opción Widgets Presiona OK Y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo Información necrológica Noticias locales Farmacias de turno Horarios del transporte Y mucho más Esta es la televisión interactiva de CoopTel Es muy fácil Menú Widgets Y ya estás viviendo la experiencia CoopTel Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión Estoy trabajando en la municipalidad del Corralón Manejo un camión volcador Concurro la escuela los días lunes Y los días miércoles La municipalidad Y me dan la posibilidad de estudiar La hora que me corresponde de estudio con tal de que termine el secundario Y estoy completamente agradecido por la oportunidad que me están dando Me retomé a los estudios Gracias a la municipalidad que me brinda las herramientas y las posibilidades Para así poder llegar a terminar secundario Y así llegar el día de mañana a tener un estudio universitario La oportunidad que nos dio la municipalidad de seguir el estudio Nos orgullece Tanto mis compañeras como el personal del hospital acá Se lo agradecemos Quiero seguir Seguir estudiar y seguir el curso Trabajamos para que más de 50 empleados municipales Terminen sus estudios primarios y secundarios De esta manera mejoramos su educación Y mejoramos los servicios que le prestamos a los vecinos Municipalidad de Morteros Trabajando juntos por la educación primero Este año crece Y más y suma más 941 premios 17 millones de pesos Líder en dinero en efectivo Premio mayor 3 millones Obtenga su adhesión Adiérase ya Y gane Consulte a promotores autorizados por el teléfono 0356240 4455 Y haga realidad sus sueños 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 El este de Mutual 9 de julio Deporteros Bueno vamos a compartir este segundo bloque Donde seguimos con el Poli Deportivo En minutos tenemos el fútbol de los barrios Ahora vamos al voley Se jugó este fin de semana una nueva fecha del voley Diga Morterense de voleibol en donde este fin de semana se jugó el tercer Grand Prix De maxi voleibol Cancha de tiro Estamos observando Lo que tiene que ver con las imágenes Ahí está De las chicas Que fueron a jugar esta tercera fecha del Grand Prix Cancha de tiro Cancha 1 Jugaron 9 horas Centro Social Rojo Que le ganó A Centro Social Negro 2 a 0 10 de la mañana Porteña cayó Con Unión de San Guillermo 2 a 0 11 de la mañana El Social de Sever Perdió con Centro Social Rojo 2 a 0 Al mediodía Tiro Federal Rojo Le ganó a Porteña 2 a 0 13 horas Esportivo Suardi Le ganó A Centro Social Rojo 2 a 0 Y a la hora 14 La Paquita B Perdió con Tiro Federal Rojo 2 a 0 En la cancha 2 De tiro Federal Y Deportivo Morteros La Paquita le ganó A Sever Por 2 a 0 La Paquita B Le ganó A la Municipalidad de Freire Perdió, perdón Con la Municipalidad de Freire Por 2 a 0 Tiro Federal Verde Venció al 9 de Freire Por 2 a 0 Centro Social Negro Perdió ante Esportivo Suardi Por 2 a 0 El 9 de Freire Le ganó A Centro Negro Por 2 a 0 Y la Paquita A Venció a Unión de San Guillermo Por 2 a 1 Cancha 3 En Tiro Federal También 9 horas 9 de Freire Le ganó 2 a 0 Tiro Federal Rojo 10 de la mañana Esportivo Suardi Cayó con Tiro Federal Verde 2 a 0 10 de la mañana Esportivo Suardi Cayó con Tiro Federal Verde 2 a 0 11 de la mañana Municipal de Freire Perdió con la Paquita 2 a 0 12 del mediodía Unión de San Guillermo Le ganó a Paquita B 2 a 0 A la 1 de la tarde Porteña cayó con Tiro Federal Verde 2 a 0 Y a las 2 Social de Sever Le ganó a Municipalidad de Freire 2 a 1 En la tabla de posiciones Jugados 8 partidos La Paquita A Tiro Verde Tiro Verde Tiro Verde Tiro Verde Tiro Verde 24 puntos El 9 de Freire 20 Esportivo Suardi Tiro Federal Verde 20 unidades Con 17 Está en Unión de San Guillermo Y Tiro Federal Rojo Con 16 Porteña Con 15 Centro Rojo Con 14 Municipalidad de Freire Con 11 Centro Social Negro Y el Social de Sever Y cierra la Paquita B Con 10 unidades Las imágenes Así es lo que tiene que ver Con la cancha vieja De básquet Doble Tiro Federal Y Deportivo Morteros Así el festejo De las chicas Si no me equivoco Esportivo Suardi Ahí están Las imágenes Muy bien Bien Vamos a meternos ahora En el fútbol infantil De los barrios Esto se jugó el domingo Por la mañana Compartimos imágenes Y resultados Fútbol infantil De la liga De Morterense De fútbol Las imágenes Del domingo Por la mañana En donde Arsenal recibió Roca Para empasar Mientras vemos Uno de los goles De los chicos De Barrio San Miguel Si no me equivoco Arsenal recibió Roca En 2004 2005 Fue victoria de Roca 2 a 1 En 2006 2007 Ganó Roca 4 a 0 En 2008 2009 En el clásico Ganó Roca 6 a 6 Y en 2010 2011 Y 2012 Fue empate 4 a 4 Urquiza Y Colombo En la 2004 2005 Ganó Urquiza Por 5 a 0 En la 2006 2007 La U Le ganó Colombo Por 5 a 1 En la 2008 2009 Urquiza Le ganó 5 a 0 Colombo Y en la 2010 2011 Y 2012 Colombo Se impuso Por 3 a 0 Colonia Rosa Recibió El Atlético Este En donde En 2004 2005 Fue empate 0 a 0 En categoría 2006 2007 Ganó este 3 a 1 En 2008 2009 Ganó Colonia Rosa 1 a 0 Y no jugaron En categoría 2010 2011 Y 2012 Colombo En Colombo A San Miguel Se enfrentaron En la 2004 2005 Fue empate 3 a 3 También empataron 2 a 12 En la 2006 2007 Victoria De San Miguel En la 2008 2009 Por 1 a 0 Y fue victoria De San Miguel De Subardi En la 2010 2011 Y 2012 Por 2 a 0 Muy bien Las imágenes En lo que tiene que ver Mientras vemos La repetición De uno de los goles De Colombo A Un golazo Del niño La verdad Muy lindo Los domingos Por la mañana Esta es una época Complicada Hace frío Pero bueno Los chicos Se divierten igual Ya es una tradición De los domingos fríos Del fútbol De los barrios De los más chiquititos Bien Vamos hacia el otro extremo Vamos a los veteranos En el fútbol De la liga morterense Y también De la liga de deportes morteros Compartimos información Vamos con los veteranos Vamos a arrancar Con el super senior En donde en esta nueva jornada Peña Boquense Y veteranos de Suardi Igualaron 2 a 2 Mientras que Atras Superó al municipal De Porteña 3 a 1 Y veteranos de morteros Derrotó a Chipión 3 a 2 Quedó libre De compromiso El equipo de Central Norte Veteranos de Suardi Es líder con 14 unidades Peña Boquense Y Atras Tienen 12 Porteña Tiene 11 Veteranos de morteros 10 Central Norte 4 Y altos de Chipión Tiene 3 Próxima fecha En el super senior Central Norte Jugará frente a veteranos De morteros Atras Frente a veteranos De Suardi Alto de Chipión Frente a Peña Boquense Bien Lo que tiene que ver Con el fútbol Seniors Recordemos El fútbol Seniors También tuvo Sus partidos Durante este fin de semana El fútbol Seniors Recordemos El sábado por la tarde Se jugó la decimosegunda Ficha Amelia de morteros Volvió a ganar Y sacó más diferencia En la punta Barrio Norte Empató Estos fueron los resultados En la cancha de Amelia Amelia le ganó 1 a 0 A Newbury San Jorge Cayó ante Perdón San Jorge Suardi Cayó ante Central Norte Por 2 a 1 Victoria de Central Norte Barrio Norte Y Roca Empataron 3 a 3 Desamparados Cayó ante el Atlético Oeste Por 2 a 0 En la cancha de Barrio Bertossi En Brickman Bertossi le ganó a Gorch Deporteña Por 3 a 2 La Paquita cayó Con Chipión Por 5 a 1 Victoria de Brickman Ante San Jorge Por 5 a 0 Y Atlas Y Larry Motos Empataron 1 a 1 Quedó libre en esta fecha La U Jugadas 12 fechas Amelia 34 puntos Barrio Norte 28 Larry Motos 23 Roca 22 Brickman 20 San Jorge y Suardi 18 Urquiza y Bertossi Tienen 17 Atlas Chipión Tienen 14 Paquita 11 Central Norte Tiene 10 Este 7 Gorch 5 Newberry Desamparados Cierran con 4 unidades Bien Las imágenes En lo que tiene que ver Con la cancha de Barrio Norte Donde se ha jugado Una nueva fecha Del fútbol de veteranos El fútbol señor Muy bien Allí está también Los sábados Por la tarde Muy bien Nos metemos ahora En el fútbol de los barrios Fútbol de los barrios Hoy tenemos un lindo partido Según Marco Lo viene publicitando La sede de ayer San Jorge y Roca Compartimos imágenes Vamos a ver El partido que se jugó Como decía Juan Manuel En cacha de San Jorge Allí el ingreso Del equipo de Roca Federico Leone Emiliano Sarria José Rodríguez Silvio Vivas Emiliano Biglia Leonardo Bianchi Marcelo Pigosi Tomás Bonsegundo Martín Ferreira Cristian Vélez Y José Bramardo El equipo de Roca Palillos querido Caripelo por 200 Mientras vos mirabas palillos Pablo Leiva Quien hacía la arenga Outrera Chávez Víctor Acuña Acosta Luna Herrera Jiménez Jesús Movilina Franco Heredia Emiliano Y Godoy El equipo del Santo Cristian Díez El centro al área El rebote La pelota que se va Por arriba No podía ver a Mardo Centro al área La pelota que Saca Leone Picaba en el área Y sacaba como podía El requerito De la calabaza Muy bien El ex tiro federal Y deportivo mortero Se atacaba nuevamente El equipo local Pelota al área Por el fondo A buscar Emiliano Heredia La pelota para atrás Y el remate Por parte de Jesús Jiménez Que se va muy cerquita Parecía que estaba Todo invalidado Según allí Quedaba Uy Epa Penal A ver la repe Pelota al área Allí vemos como Avanza Viglia Pelota Learía Caía el jugador De Roca Queda la sensación Que es penal Si, lo toca Si, va a ir Ferreira Y Leiva El gran palillo Acá estoy yo Dice Leiva Pelota cruzada Bien tapado Por parte de Pablo Leiva Lindo marco De público Este sábado Allí palillo Se lucía En la tapada Cargado que Cristian Díaz no pateó No, no pateó Che Ferreira Pelota para Belis Bramardo por el costado Derecho 1-2 El remate cruzado Que se va cerquita Allí seguía intentando El equipo de Roca Pelota hacia el costado La bocha Para Cristian Belis Va Cristian El remate Y cerca del ángulo La bola nuevamente Del equipo de Roca Pelota al área Desde un lateral La pelota hacia atrás El centro Y termina Pegando Y yéndose afuera Larga Fijate como quedaba Marcando mal El equipo de Roca Taquito Buena jugada Por parte de Maximiliano Heredia Y la bomba Para meterla Y marcar el 1-0 Que lindo gol La verdad Muy lindo gol Allí vemos Pelota hacia atrás El remate Y pum Al ángulo Justito le picó Llenó el botín de gol Y adentro Festejarlo 1-0 Ganaba el local El centro La pelota que queda por allí Y no puede definir El equipo de Roca Otra vez Atacaba el local Jugada preparada Por acá Por allá Pelota al segundo palo Buena respuesta del 1-0 Leone con el pie Para sacarla Se venía Roca Por el costado izquierdo Pelota de Emiliano Sarria Le va a rebotar Se la va a terminar buscando Nuevamente Sarria El remate Y Leiva Que termina conteniendo También con la ayuda De la defensa Allí vemos Nuevamente Sí La pelota que se va afuera Epa Un empujón Cuando iba Un colaborador Después Bueno la reacción Las reacciones Por ahí Un partido caliente Julio Cortés Que intenta separar La Roja A Rodríguez Para el número 3 Rodríguez Y también la expulsión De Heredia Perdón De Sí de Heredia Maximiliano Heredia Que venía a marcar el gol Claro venía a marcar el gol Me parece bien La decisión del árbitro Los dos se heredieron Así Esas reacciones Que las tenés Y después te arrepentía Los dos segundos Sí totalmente Bueno Vélez Terminaba pateando Luego Ferreira La pelota que se va Afuera Seguí intentando San Jorge Ah no Nos dijo que el partido Era lindo Pero nos dijo Que no había filmado Un gol Que era penal Que no había filmado Era tan entretenido Que siguió mirando el partido El gol de Maxi Otrera Para poner el 2 a 0 Si fue penal o no Ustedes Los que estuvieron en la cancha Lo sabrán Nosotros no podemos decir Pregúntenle a Colma Si fue penal El gol de Que rico De Otrera San Jorge Le estaba ganando a Roca Por 2 a 0 En ese resultado Parcial Bueno Allí está Al final del partido La victoria del equipo Local 2 a 0 Resultado final Del equipo No que vendió este partido No nos dijo La verdad Lo de Colman Fue magnífico En categoría Reserva Este Y Amelia Ganó Amelia Por 2 a 1 Gorchil Ganó Urquiza 1 a 0 San Jorge Perdió con Roca Por 2 a 1 La tabla de posiciones En reserva 12 puntos Roca 10 Este y Urquiza Tienen 9 Arsenal 7 San Jorge 6 Gorch Tiene 3 unidades Y ahora compartimos Las estadísticas De primero Me quedó la duda Si fue penal o no Bueno vamos a ver Las estadísticas Ahí está Fecha número 7 San Jorge Le ganó a Roca 2 a 0 Lo veíamos Este y Amelia Empataron 1 a 1 Y Gorch Perdió de local Con Urquiza Que metió una gran victoria De visitante La U Libre Arsenal Bueno la tabla de posiciones Puede cambiar Si O sea Si bien ya hay una resolución En los dos partidos Hay que ver Porque se le darían Los puntos a Arsenal O se le hubiesen Ya le habrían dado Los puntos a Arsenal O sea que Arsenal En vez de tener 10 puntos Tendría 13 San Jorge No sé si se contabilizan Aquellos partidos Bajo protesta Si no tendría 15 Roca tendría 10 Urquiza tendría 9 Gorch tendría 7 Este tendría 5 Y Amelia tendría menos 3 Tendría 4 4 Si Si Así en principio Estaría la tabla de posiciones Bien Mañana puede haber información Con respecto a esto Bueno creo que mañana Va a haber información Si bien A mi ya me lo han confirmado Gente de la liga Pero oficialmente No está el informe Y me preguntaba La gente de Arsenal Si ya sabía La información oficial No está Pero ya Tenemos como que Los puntos Bajo protesta Del partido Entre Amelia y Arsenal Serían para Arsenal Bien Y los puntos Del partido Entre Este y San Jorge Serían para San Jorge O sea que sumaría 15 Perfecto Bueno Lo que tiene que ver Con la próxima fecha Vamos a ver Ahí están a 8 Gorch recibirá Al Atlético Arsenal San Jorge Va a recibir a Amelia Nuevamente San Jorge Es el local Y el Atlético Este Va a recibir En el Clásico A Urquiza Quedando libre El equipo de Roca Bien Allí está todo El fútbol De los barrios Seguramente Mañana también Tendremos en la radio El Tribunal de Disciplina Allí las expulsiones Y todas las sanciones Que hubo Durante este fin de semana Nos vamos a una nueva pausa Y después de la pausa Venimos con mucho más Del Polideportivo Tener una mascota Es un acto de amor Y responsabilidad Acercate al refugio Huellitas Felices Y adopta un perro Cuídalo Querelo Y no lo dejes Todo el día suelto Dale mucho amor Cuidemos a nuestras mascotas Búscanos en Facebook Huellitas Felices Brickman Gobierno de la Ciudad Celebrando los 125 años de Brickman Coctel Es internet para vos Y para toda tu familia Para tener tu televisor Tu computadora Tu tablet Y tu teléfono conectados Todo el tiempo Y con la mejor velocidad Coctel Te ofrece nuevos planes Ahora Coctel es 10 y 20 megas Sí Coctel Te ofrece ahora Los planes con más velocidad Para que tengas La mejor experiencia en internet Coctel Es fibra óptica Tecnología y velocidad Sumate a los nuevos planes De internet De 10 y 20 megas ¿Querés más? ¿Tenés un tele 4K? ¿Y querés aprovecharlo al máximo? Adherite al plan 4K de Coctel Con 30 megas de velocidad Para tener la mejor experiencia en Netflix y en YouTube 30 megas para disfrutar la máxima calidad en tu televisor Solicítalo telefónicamente al 40 2000 O por mensaje de WhatsApp al 670.000 Coctel Una nueva manera de disfrutar internet Es un servicio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Oh, Daya, me trajiste la perrita ¿Cómo estás, Popo? Te traje la Lola ¿Sabías que esta raza cuando se asusta sea chica? ¿Ah, sí? Sí Sí, Popo ¿Ya salió la gran promoción? Sí, ya salió Este año es de otro planeta Tres departamentos 10 autos 0 kilómetro Y 13 millones en efectivo Popo Te dije que se achicaban cuando se asustaban Es de otro planeta La gran promoción Tiro Federal Morteros Asociate y ganá Salen todos los premios Consultas al 03562 40 24 436 40 30 55 O con los promotores de venta Con la gran promoción de Tiro Federal Vas a ganar Porque ellos fueron quienes nos educaron con amor Nos mostraron el camino para ser personas honestas y con valores Bajaron nuestra fiebre Y nos cuidaron cuando teníamos alguna dolencia También estuvieron a nuestro lado para celebrar nuestros triunfos Hoy es el turno de darles a ellos una calidad de vida responsable En Residencia La Matilde Contamos con un staff de profesionales especializado para cada abuelo Cuidadoras, médicos, enfermeras, quinesiólogos, fonaudiólogos, psicólogos, peluquera, manicura y pedicura, labor terapista, nutricionista y profesor de educación física y recreación Visitanos en nuestra única dirección Sobre calle Padre Jorge Isaac 743 en Brinkman Recordá, los abuelos necesitan que les brindemos los mejores cuidados Sabías que con CoopTel podés chequear las noticias locales en todo momento en tu televisor Es muy fácil Desde el control remoto del servicio CoopTel Presiona la tecla Menú Busca la opción Widgets Presiona OK Y ahí podrás encontrar los íconos del pronóstico del tiempo Información necrológica Noticias locales Farmacias de turno Horarios del transporte Y mucho más Esta es la televisión interactiva de CoopTel Es muy fácil Menú Widgets Y ya estás viviendo la experiencia CoopTel Animate y cambia para siempre tu manera de ver televisión En Provial Usted podrá realizar su inspección vehicular ITB De alcance nacional para automóviles y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial Reserve ya su turno al teléfono 03562-403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Muy bien Arrancamos este tercer bloque Donde tenemos mucho para compartir todavía Porque recordemos Este fin de semana va a ser un fin de semana a full con el deporte Porque los veteranos de Malvinas van a estar En este primer torneo que organizan El primer encuentro de excombatientes Que se va a estar desarrollando en Tiro Federal y Deportivo Morteros Con varias disciplinas Va a haber mucha gente Ya se ha hecho en distintas localidades Pero esta será la primera vez que será en la ciudad de Monteros Hubo una conferencia de prensa Y ellos nos cuentan cómo se va a desarrollar la actividad Este 10 de junio Empezó la cuenta regresiva Así que estamos aquí para informar a la gente Para ir definiendo detalles que quedan Pero gracias a Dios todo marcha muy bien La actividad se va a dar inicio La oficial se va a dar inicio El sábado 10 de junio A partir de las 9 de la mañana El municipio va a dar un chocolate Con bizcochos y tortas Que va a ser hecho por el hogar Por el jardín Para recibir a los veteranos Y bueno, si llega a ser un poco de frío Calmar un poco el frío A partir de ahí A 10 y media se está dando inicio al acto Donde va a haber autoridades Y bueno, vienen autoridades de otros lugares también A acompañarnos Y a las 11, terminado el acto Vendremos caminando Desde el lago Hasta el Club Tiro Federal Donde también se va a hacer un pequeño acto de bienvenida Donde el presidente del club Nos va a estar dando la bienvenida Y dando apertura a esta jornada Tenemos confirmados de Buenos Aires De Santiago del Estero De Las Varillas, de Córdoba Tenemos centros de la provincia de Santa Fe Que son como el departamento de San Cristóbal Rafaela, que también ya nos han confirmado Y Santiago del Estero, no sé si lo nombré También están llegando el viernes ellos Así que va a ser una jornada linda De muchos recuerdos también Y disfrutar los veteranos como nos merecemos Eso ya lo estamos viendo con varias semanas de anticipación Por lo menos la cancha de fútbol va a estar a disposición de ellos Porque no va a haber fútbol infantil el día sábado Que es donde ellos lo van a necesitar Las canchas de bocha van a estar a disposición Al igual que las canchas de volei Y bueno, y como siempre el club apoyando a este tipo de actividades Ya sea detenernos de Malvinas en este caso O eventos que realice el municipio Siempre apoyando y colaborando en lo que el club Y las otras personas lo necesiten Esto a nivel departamental y a nivel provincial Todavía no se había realizado nunca O sea, morteros creo que somos los primeros Y el departamento San Justo también Así que... Y a la noche vamos a estar cerrando Como dijiste vos, con una cena Donde va a haber el show artístico Que eso está a cargo del espacio de cultura Del municipio de Luciana Lizardo Y va a haber una orquesta Donde también va a haber un baile Para disfrutar entre todos Y pasar una buena noche Y así cerrar los juegos Y también está invitado a la gente de la ciudad Que ya hemos vendido algunas tarjetas Donde gente quiere participar Y estar con los veteranos y compartir Así que esperemos que todo esté A la altura que se merece Que los veteranos vengan y pasen un buen fin de semana Muy bien, allí nos quedamos En tiro federal y deportivo morteros Porque también hablamos con la profe Lourdes En este caso por una nueva actividad Podríamos llegar a decir Movero determinado Ritmo de la Tigre Nos va a explicar la profe Lourdes De qué se trata Se está dando momentáneamente Allí en el viejo galpón Cuando termine de recondicionarse el set Allí se trasladará esta nueva disciplina Por llamarla de alguna forma Movero Hablamos con la profe Lourdes Y ella nos cuenta de qué se trata La propuesta de Movero Hace dos meses que surgió acá Cuando se inauguró el set El gimnasio del tiro Movero es un programa que tiene Incluye pasos básicos de aeróbic Y pasos básicos de ritmo Los ritmos que se ven Son todos los ritmos latinoamericanos Reggaetón, salsa, cha-cha-cha, bachata Con pasos básicos de cada uno de sus ritmos El programa está dedicado primero para todas las edades Las clases están armadas para que puedan venir Desde niños pequeñitos hasta adultos Son coreografías sencillas Pero sí tienen pasos de cada ritmo O sea, acá en un reggaetón van a bailar pasos de reggaetón En salsa van a bailar pasos de salsa O sea, que la idea es que la gente Pueda diferenciar los ritmos Pero también pueda aprender cómo se baila cada uno No se hacen las coreografías arbitrariamente Se estudia a cada ritmo Se elige la música Y de acuerdo a la música que se elige Para cada mes Se van cambiando los pasos De acuerdo al ritmo que se eligió ¿Cuándo comenzaron las clases? ¿Y qué días también se están dictando? Bien, hace dos meses que comenzamos con estas clases Estamos dictándolas en el viejo galpón Los días lunes, miércoles y viernes A las 2 de la tarde Y los lunes y los jueves A las 21 horas Actualmente contamos con 16 alumnas Que empezaron desde que empezó el programa Y bueno, están actualmente muy conformes Y bueno, las esperamos al que quiera participar Probar y averiguar A ver cómo es este nuevo programa que se presenta Que es nuestro, que es argentino Y que incluye muchos ritmos Y que van a poder bailar en cualquier lugar Lo que escuchen Porque van a saber diferenciar la música ¿Qué significa el programa Movero? Movero significa movimiento verdadero Que es directamente lo que está apuntado al programa Justamente a bailar lo que se escucha Bien, ¿de qué manera pueden inscribirse? ¿Deben venir aquí directamente? ¿Ir a secretaría? Sí, el interesado se acerca directamente a la secretaría del club Ahí le van a tomar los datos Y después directamente se presentan las clases El que quiere probar primero Se acerca a la clase Y luego se acerca a la secretaría El programa creció Está creciendo de a poco acá ¿Por qué? Porque empezó todo muy particular Yo daba clases particulares Algunas alumnas Gustó el baile Gustó la clase Y bueno Y se propuso Se dio la oportunidad de proponerlo acá en el club En el tiro Presenté la propuesta Me dijeron que sí Me dieron el ok Y a raíz de eso se fueron agregando más alumnas Que desde que llegaron no se fueron Así que supongo que están muy conformes Y bueno Invito a todos El que quiera venir a participar de una clase No se va a arrepentir Muy bien Allí está esta nota Y aquellos que quieren hacer actividades Menú ya está preguntando Para ver cómo se puede hacer para inscribirse Ya le dijimos que se puede llamar a la secretaría del club Hablar con Alcire Y tranquilamente puede empezar a mover el esqueleto Moverlo Nos vamos a compartir el job de goles de todos los martes Vamos a ver un poco de goles Catequieto te va de garratas viejo Vamos con el Nacional B Arrancamos con el Instituto Lo pones primero Ganó, ganó, ganó Ganó el Instituto Gran victoria Goti 37 minutos del partido Estamos viendo arriba 36 En realidad El centro sale Y Goti de cabeza Sigue marcando goles El ex Las Palmas 1 a 0 Ganaba la gloria Solo cabeza Bien saltar Largarle el play Esbrum Para central Córdoba Marcaba el empate Ahí está Hacía almudecer Alta Córdoba Con teléfono Pero en el Instituto No vamos Ganantía no pueden venir camarógrafos Para llevar el Instituto López Para el Instituto Marca el 2-1 Nuevamente lo dejaron solo en el medio Antes Goti Ahora López Para poner el 2-1 Los 23 minutos De la segunda parte Lindo partido Porque en los 83 Iba a pasar esto Dielos Iba a marcar El empate 2-2 Restando Poquito Restando 8 minutos Para que termine el partido Fijate Aparece solo Dielos Para marcar El 2-2 La repetición 37 minutos arriba El marcador 2-2 Y a los 90 Cuando se moría el partido Niso Luego de este rebote El centro Nuevamente De cabeza Por el fondo 3 goles de cabeza Para el Instituto Para marcar el 3-2 A los 90 minutos Y dejarlo todavía con vida Instituto De cara al segundo ascenso Vamos a la gloria Contento Instituto Una semana distinta Para Coto Godoy Cruz Y Atlético de Rafaela Ganó el equipo Rafaelino Que intenta Sueña con salvarse Está complicado Pero Fernando Luna A los 48 Pone al 1-0 Para el conjunto Allí vemos el pase Del queco De Auril Gudiño El ex defensor De Villa Ramallo Luna Y al final del partido 89 minutos Iban Cuando Santiago Paz Le da el segundo Tanto a la crema Queco En la mira De varios grandes Dentro de ellos San Lorenzo Y Racing Que parecería Que pican en punta Me comentaban Que también Hay una chance importante El San Pablo De Brasil Que lo viene a buscar San Pablo De Brasil Temperley Le ganó 2-1 A Talleres A los 33 minutos Mauro Huevosian El autor Del primer gol El armenio Que juega en la selección Marcaba el 1-0 Cristian Chimino A los 73 minutos Marcaba el 2-0 Y luego Talleres Iba a encontrar El descuento En Jonathan Menéndez Aquí el Rebote Y Menéndez Ya vamos a ver Con un lindo gol Iba a terminar Poniendo El descuento Enganche El rebote Y pum Chimino Como venía La puso En contra del palo 2-1 Fíjate 41 Iban En el descuento No le alcanzó A Talleres Que perdió 2-1 En Temperley Belgrano Otro de los que perdió Y que viene mal Y que tendrá que preocuparse Para el torneo Que viene Porque Está último En la tabla Del descenso Leonardo Leonardo Rolón Para el Senal Ponía El 1-0 A último Belgrano En el torneo Preocupante El gallego Méndez Preocupado Festejó mucho El empate El gallego Lo vamos a ver aquí De esta forma Barbieri Va a marcar El empate 1-1 Luego No va a tener fortuna Belgrano Va a pegar un tiro En el palo Una serie de rebotes Y luego Federico Milo De esta forma Va a marcar Los 61 minutos De partido El 2-1 Para el equipo De Arsenal De Sarandí Ahí está Milo El enganche El rebote Un golazo Hizo A los Zidane Fijate En la definición De Milo Que fue Catalogado Como uno de los mejores Goles de la fecha Y si no fue el mejor Si no fue el mejor Por la definición Individual Y por el gesto técnico Dentro del área Y para ponerla Donde lo puso También Un golazo Fijate A los Zidane Muy bien La victoria De Arsenal Algo más o menos Parecido Tampoco tanto Pero algo parecido Bien Bueno Hay noticias En los equipos De la ciudad De Morteros 9 de julio De Morteros Cortó a Cabral En estas últimas horas Hablaba con Seba En la radio Y comentaba Que por cuestiones Económicas Lo llamaron Al jugador De asociación deportiva 9 de julio Le manifestaron Que en principio Le iban a reducir Su sueldo El jugador no lo aceptó Por eso decidió Retirar Y tiro federal El jugador Cerró dos refuerzos En la jornada De hoy Que pueden ser Ya alguno más Sayago Jonathan En horas del mediodía Ya estaba entrenando Y también Sena El ex 9 de Rafael Exactamente Sena El ex 9 de Rafael También estuvo En el día de hoy Entrenando En lo que tiene que ver Por supuesto Con los dos Nuevos refuerzos De tiro Jonathan Sayago Un poco más conocido Para nosotros Viene de jugar En juniors De Córdoba En el Federal C Lo hizo junto con Murúa Que anoche estuvo aquí Es un marcador central Puede hacerlo Como marcador de punta Por izquierda también Por eso mismo Lo cerró Tiro federal Necesita Defensor de Sacuña Y Sayago Fue una buena Una buena opción Para él Así que ya está Entrenando aquí Y Sena Como decías Juan Manuel Que viene del 9 de Rafael También ese otro Refuerzo del blanco Sigue buscando ¿No? Si Sigue buscando refuerzos Y lo que se viene ahora Es la Sena para nosotros Nos vamos Será hasta El próximo Lunes Cuando nos encontremos Con más deportes Gracias Chao No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos